Salvador Sky, este día, miren, lo que tengo aquí es el premio de este juego del sombrerito que tenemos y ahora que nos acompaña nuestra invitada especial, tan bella que es ella pero mire, ella dice que va a brincar, dice, para poder alcanzar al que sí, para ponerle el sombrero y allá tenemos a Natalie, venga para acá Natalie, vamos a hacer el comentario de este modelo que anda usando, miren véalo, guácelo, denle vuelta, este diseño, él lo ha hecho, miren, dice que puede hacer pedidos y nomás le trae el qué, el queso, el queso, no, la camisa, miren, él mismo se la confeccionó, dice él bueno y aquí tenemos al cumpleañero de hoy, Tomasito de Jesús, vaya y ahora veamos vamos a hacer un, vamos a poner a nuestra invitada especial en medio de los dos altotes para que brinque de vuelta y de regreso y de ida y de venida, ahí está y vamos a dejar nuestro premio por aquí vamos a ver quién se lo va a ganar obvio, ¿verdad? obvio, ¿verdad? o sea y vamos a poner la música por favor, vamos a amarrar este DJ dice como aquí por fuera para que los lentes no les afecten ahí veamos bueno, entonces el concurso es usted se pone el sombrero, da la vueltecita, baile y le pasa el sombrero ajá, cabal, como eso es como somos cinco concursantes el que va a perder es el que se quedó con el sombrero en la cabeza cuando para la música ahí está y empieza la música maestra genial electrónico vete de vestido suerte no, ya vas a patear los piecitos ahí a falta de tequila en la fiesta no tome de aquí vamos a salir así lo sentimos mucho en esta libre el que siempre gana el que siempre gana ay, es que quiere darle una oportunidad a la abuelita besenla pues esa era la de prueba pero ahora nos tardamos tanto tiempo vaya, vaya démoslo era la de prueba voy a decir la buenísima buenísima 1, 2, 3 ya va para el otro lado porque ahí no me mareo lo más ya va a caer encima de él 24 veces estaría mirando en cabeza ¿qué tiene es ella? no, no está cansado ya no me cae encima ah y ya no me cae encima mientras de ella Mucha elegancia en su vestido Ay no, ellos quieren darle otra oportunidad a la abuelita Ay no Es que como ellos le dieron, ella le dio oportunidad, dice ellos también 1, 2, 3 No va a querer otra oportunidad ¿Quién es la segunda oportunidad? A ver A ver Vete, vete la que ella se llevaba Ay no, yo no, yo sí le voy a querer Ya me siento de goma Vaya Pero me siento de goma ya Eso era solo el comienzo Vaya démosle pues, 1, 2, 3, ya No, yo no lo he visto ¡Qué escove! ¡Ay, qué bien! ¡Vaya, hoy te vas a gustar! ¡Está buena! Espera, agárrala que ya la veo acá. ¡Ay, sí! ¡Vaya, eso! ¡Hoy sí! ¡Hoy se da muy buena la cosa! ¡Vaya, hoy brinca! ¡Te agachas y me voy a levantar! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Bien con la boca! ¡Ah, brinca maravilloso! ¡Yo que estoy joven! ¡Ah! ¡Está limpio de foto! ¡Qué me das viejas de hija! ¡Qué me das viejas de hija! ¡Ya va mareado! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Qué pasó! Ay, todo me da vuelta Ay, señores Ay, no Todo me da vuelta Ay, no Cumpleañero, den el premio Miren, Dante Ay, como lo ven, es porque Está mareada Tanta de goma que no Ay, Natali No te preocupes, Natali Que su madre le va a dar la auxilia El premio Me siento, me siento mal Nada, hay que ver los mareos Y procedemos Sí, aquí viene Un abrazo para mí Bravo Muchas gracias Y aquí está mi premio mía Que ha venido, muchas gracias Tomen agua Me siento muy contenta De haber participado Y haber ganado Ante muy buena competencia Dicen con blog Nunca se llega a México Por favor, comente Y denle like Bien Y denle like